Hola, soy Belén Toimil, lanzadora de peso olímpica y actual récord de España. Bueno, si tuviera que definirme con tres palabras, yo diría que risueña, cabezota y competitiva. El lanzamiento de peso es una disciplina del atletismo y consiste en lanzar una bola, las chicas lanzan 4 kilos y los chicos 7,260 kilos y consiste en ponértela en el cuello, hacer un giro o un desplazamiento con un salto y lanzar hacia un sector y bueno, el que lance más gana. En mi caso, desde que empecé de pequeñita en esta disciplina, siempre se asoció mucho los lanzamientos, como es algo de fuerza, pues con masculinidad, pero siempre tuve la suerte de estar rodada de un grupo de entrenamiento y de unos amigos y la familia que me dieron todo su apoyo y nunca me sentí discriminada por realizar el deporte que hago. De hecho, es muy gratificante ver que mejoras, verte más fuerte, ver que lanzas más lejos, porque al final cada deporte se basa en unas características y pues el mío es estar fuerte y me gusta. A todas las chicas que practicaban deporte y bueno, lo han abandonado por cosas de la vida, el tiempo pasa por estudios, yo las animaría a que lo retomaran, incluso otros deportes que nunca sabes lo que te puede gustar y porque es muy bueno también a nivel no solo de salud física, de salud mental y yo creo que aporta muchísimo más de lo que luego sacrificas en sí por hacer el deporte. Ir a los Juegos para mí fue una pasada porque ya no era solamente cumplir un sueño, sino que la propia experiencia de estar allí rodeada de tantos deportistas que solo veías por la tele y al final estar formando parte del mismo equipo, bueno, para mí fue increíble y ya más que la propia competición fue el estar allí con todos ellos, lo que me llevo como experiencia vital ya para toda la vida. Desde hace unos años para aquí se ha notado muchísimo el cambio desde la implicación de Iberdrola, sobre todo, bueno, en el atletismo en particular, en las ligas de club, en todos los campeonatos porque se nota esa visibilidad al deporte femenino, el apoyo a las deportistas, es como que se nos ha abierto un mundo ahora, gracias a Iberdrola, de visualización, de introducir el deporte a las mujeres y a la gente para que se nos conozca, lo valoro muchísimo porque que una empresa se implique tanto en el deporte y en las mujeres es muy necesario y creo que tenemos que seguir por ahí. Gracias al deporte yo creo que he aprendido el superarme a mí misma, la determinación de continuar un entrenamiento aunque no tengas ganas, aunque ese día estés muertísima y sobre todo el saber que a tener paciencia porque los resultados no llegan de un día para otro y un entreno tras otro entreno, practicar, repetir, es lo que al final hace que tengas los resultados buscados y bueno, he aprendido eso, a tener paciencia. Sí que es cierto que aunque no queramos, siempre sabemos que la carrera de un deportista tiene fecha de caducidad y no lo había pensado tanto hasta ahora, ahora estoy empezando a pensar en que llevo más años dedicados al atletismo de los que puede que me queden entonces sí que empiezo a poner la mira en qué pasará después y bueno, me estoy formando académicamente, me gustaría seguir en el mundo del deporte aunque no sea de entrenadora o de atleta porque es lo que conozco y es lo que me gusta. Actualmente estoy estudiando el grado en marketing y dirección comercial y yo creo que en ese mundo el tema del deporte podría gustarme, podría manejarme bien y bueno, ojalá, ojalá. En épocas de competición o de alto estrés precompetitivo siempre intento estar tranquila y pensar en estar tranquila, en que el trabajo está hecho y que a la competición voy a disfrutar, entonces sé que cada día ha sumado que todo el trabajo está hecho y que voy preparada entonces para ir segura a la competición y ahí disfrutar, estar tranquila. Uno de los sueños que tengo y que tengo pendientes es pasar a una final olímpica, es algo con lo que yo iba soñando en Tokio pero bueno, no salió primera vez, los nervios, fallos en la técnica que todavía no tengo asentada bien y bueno, para París aún quedan tres años, estoy decidida a entrenar al máximo y pasar a una final olímpica yo creo que sería el mayor regalo que me podría dar el atletismo.